¡SÍ! ¡Voy a ser rico! ¡Voy a ser rico! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Por qué, bro? ¡Hombre, carnal! ¡Me acabo de encontrar un hueso de dinosaurio, carnal! ¡Un fósil! ¿Qué? ¿Dónde, bro? ¿Dónde? ¡Hombre, mira, ven, carnal! ¡Hombre, carnal! ¡Lo voy a vender en el museo por tres millones, carnal! ¡Y un mugatti! ¡Y un avión! ¿Y dónde está, bro? ¿Dónde está? ¡Hombre, carnal! ¡Ahí está, carnal! ¡Hombre, voy a ser rico! ¿Qué? ¿Vos a ser más rico que el canelo? ¡Ese no es un fósil! ¿Qué? ¿Entonces qué es? ¡Ese es un hueso de un pollo! ¿Qué? ¿Y no vale? No, bro, no vale nada. ¿Ni poquito? ¡No! Acabo que no quería ni los tres millones, ni el bugatti. Ni nada de eso. ¿Qué? ¡Muy bato loco! Hoy les voy a enseñar la rutina de entrenamiento del sabrosito Velázquez. Primero nos ponemos las vendas. ¡Así mero! Una vez que ya tengamos las vendas puestas, nos ponemos los guantes y ahora sí a darle con todo. ¡Li para más rutina de entrenamiento del sabrosito Velázquez! ¿Ya está grabando? ¡Ya! Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea. Siento que nunca he peleado con un boxeador como yo. Yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo. A tres rounds lo noqueo. ¡El sabrosito Velázquez! ¡Eh, carnal! ¿Qué? Te invito a mi fiesta, carnal. Voy a ser un reventón acá bien loco, carnal. Va a haber DJ, va a haber piscina, carnal. Va a estar toda la raza bien prendida, carnal. ¡Ah, ya está, loco! ¡Sobres, carnal! Te espero ahí a las cuatro. ¡Sobres, sí, sí, está bien! ¿Qué, bro, en la fiesta? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Pues es aquí! ¿Qué no estás viendo? ¿Qué? ¿Bro, y el DJ? ¡Pues que no estás viendo que soy yo, carnal! ¡Ira! ¿Qué, bro, en la alberca? ¡Pues ahí está, carnal! ¡Ira que no la ves! ¡Ira! ¿Qué? ¿Qué hagas, bro? ¿Ya haces una carnita asada? ¡Ah, pues sí, ya sabes, carnal! ¡Pues sí, ya sabes! ¡Mira, carnal! ¡Hombre, tú sabes bien, carnal! Que yo todos los fines de semana hago carnita asada, carnal. ¡Mira! ¡Pues sí, ya sabes! ¡Mira! ¡Mira nomás, carnal! ¡Mira nomás! ¡Pura calidad, carnal! ¡Bro, pero! ¡Esos son puros pellejos! ¡Y tienen carne! ¡Ah, qué te pasa, carnal! ¡Pues sí! ¡Ah, pues qué te pasa! ¡Esta es la mejor carne que pueda haber! ¿Qué no estás viendo? ¡Mira, carnal! ¡Pura calidad, carnal! ¡Pura calidad! ¡No te va a dar, carnal, eh! ¡Ah, no! ¡No te va a dar! ¡Ah, no! ¡Ah, mira! Y ahorita vamos a hacer la salsita. Vamos a hacer la salsita con su cebollita, su tomate, su... ¡No, hombre! ¡Ahorita va a quedar especial, carnal! ¡No, hombre! ¡Ah, no, pues sí, sí! ¡Ah, hombre! ¡Ah, bro! ¡Qué? ¿Qué pasa, bro? ¡No, hombre, carnal! ¡Acabo de ver un fantasma, carnal! ¡No, bro! ¡No te creo! ¡No, en serio! ¡En serio, carnal! ¡Ira! ¡Ira! ¡En serio, en serio! ¡Bro, pero! ¿Dónde, bro? ¿Dónde? ¡Hombre, lo acabo de ver por allá, carnal! ¡Ira! ¡Ira! ¡Si lo ves! ¡Si lo ves! ¡Si lo ves! ¡Ese no es un fantasma! ¿Qué? ¿Entonces qué es? ¡Ese es un ladrón! ¡Ah, bueno! ¡Menos mal, carnal! ¡Ya me había espantado! ¿Qué? ¡Mure, vato, loco! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Ya se hizo calor! ¡Que te segunda! ¡Que te segunda, loco! ¡No, hombre! ¡Ya va, lo que hace! ¡Lo que vamos a ir! ¡Ah, es que onda, bro! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, loco! ¡No, hombre! Lo que pasa es que vamos a ir por unas mamacitas, carnal! ¡Vamos a ir por unas norritas de aquí de Mazatlán, loco! ¡De Mazatlán, loco! ¡Vamos a ir por unas mamacitas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mete a segunda! ¡Vamos! ¡Vale, hombre! ¡Ya, chupé! ¡Ya, chupé! ¡Ya, chupé! ¿Qué? ¡Nee, mugres, vatos, locos! ¡Ah, pues, qué les puedo decir! ¡Qué hermoso está Mazatlán! ¡Nada más, miren, ese atardecer, la neta! ¡Qué, bol... ¡Tú no! La neta, está hermoso, como les digo, preciosísimo. ¡Tú estás sin fe, loco! ¡Sí, qué bonito es mi Mazatlán, la neta! ¡Qué bonito está! ¡Está bien, pero ese loco! ¡Aja, qué onda, bro! ¿Qué andas haciendo acá, bro? ¡Ah, qué onda! ¡No, pues, qué! A mí me encanta venir a la playa, o sea, me encanta ver el mar. ¡Mira! A mí, o sea, yo, a mí siempre me gusta venir aquí para purificar mi mente. O sea, yo vengo aquí todos los fines a Cancún. Siempre me encanta venir a Cancún. Bro, pero aquí es Mazatlán, bro. ¿Mazatlán? Mazatlán. Loco. ¿Pero qué, me equivoqué? ¿Avión? ¡Me voy! ¡Este va a... ¡Ay, morro! Te vendo un celular, morro. Mira. Sobre, este loco barato, carnal. No, bro, no, no ocupo celulares. ¿Y una tortuga? ¿Una tortuga? Simón, mira. Unas tortugas, carnal. Mira, el suerto de Sara, importadas. Ay, loco, pero se parecen a mis tortugas, loco. Ah, Simón, no, pues vienen importadas. No, no, pues vamos a decirle bien, pues nos agarramos de esa casa, carnal. De esa casa. Eh, loco, esa es mi casa, loco. ¿Qué andan haciendo allá? ¿Vas a quererse o no? Simón. ¿Un milpa? Un milpa o 500. Pero un 16, eh, loco. Móchate, mijo, móchate, Simón. ¿Qué? Eh, la otra tortugón. Ah, nomás una, nomás una. ¿Qué creías, morro? Bueno, me quedé con Timmy. Ay, Timmy bonito. Y sobrosos paletinos, llévele su paletino. ¿Qué? Va a querer su paletino, oiga. Oiga, sí, oiga, quiere una paletina. ¿Quiere una paletina de qué sabor? Eh, ¿de qué sabor tiene? Pues tenemos de piña con chile con mango, de piña con chile con jamaica, piña con chile, piña con chile con chamoy, piña con kiwi, piña con fresa. ¿De qué va a querer? Eh, oiga, tiene de fresa. Eh, tenemos de fresa que parece de fresa, pero no es de fresa que sabe a tamarindo, pero parece de chamoy. ¿Va a querer una de fresa, de fresa, o de fresa que parece fresa, que parece sabe a chamoy? No, fresa, fresa. Ah, qué bueno, mire, es la única que me quedaba, jefe. ¿Qué? Es la única que me quedaba. Oiga, pero ya está bien aguada, está bien derretido. No, pues es que así es, carnalito. Carnalito, estamos a 60 grados, carnalito, no pueden estar congeladas toda la vida, carnalito. ¿Qué? ¿La vas a querer? Bueno, sí. Bueno. Sí. ¿Por dónde te la paso? Eh, pues si me la puedo pasar por arriba. Simón, ahí va. Es que está cerrado, sí. ¿Qué? Bueno, buenas tardes. Oiga, me vendo una nieve. Oiga, ¿qué está haciendo ahí? Comiéndome un chopo. Sí, sí, pero ¿por qué hay? ¿Qué tiene? Pues, ¿cómo que qué tiene? Pues es la... Eh, oiga, estamos a 40 grados. No, pues eso sí. ¿Me vendo una nieve de fresa? Ah, creo que sí. Aquí tiene. Gracias. Ah, dale. Ah, oiga, espérate. Le faltan las cucharas. Ah, sí. Gracias. Si le puede cerrar, porfa. Es que se sale el clima. Sí, sí. Gracias. Muy bato loco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Oiga, ¿tiene cocas? Sí, oiga, está rega. Ah, señor. ¿Qué? Oiga, ¿está bien, oiga? ¿Está bien? Sí. Ah, bueno, ¿y unas papitas? Sí. ¿Cuánto va a ser? ¿Qué? Oiga, bro, te compro el chapú. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Sí? ¿Es en serio, bro? Para usan sus mascotas. Repele pulgas, piojos y garrapatas. Pero es razas pequeñas, bro. Ya te dije que me compres puro adulto. Pues dámelo, bro, para rezarlo, bro, dámelo. No, 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 no. Me lo voy a quedar. Pero a la otra traeme de adulto, ¿ok? Sí, bro. Eh, muy gato loco. ¡Bro! ¡Bro, bro! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué? Me acabo de comprar los juguetes que salían en la película Toy Story, carnal. Mira, carnal, son los originales. ¿Qué? Los que utilizaron en la película. Me los dieron en 30 mil, loco. Traído desde Hollywood, Nueva York. Mira, y también me vendieron por 20 mil pesos más al señor que era de papa. ¿Qué? Bro, pero esos no son los originales. ¿Qué? ¿Cómo sal, bro? Porque el solado era verde. Y el señor cara de papa tenía ojos y nariz. Ah, sí. Sí. ¡Señor! Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos cargando? ¿Estás trabajando? Simón, ya sabes. ¿Ya tienes mucho? Estamos trabajando 24-7, carnalito. ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnalito? ¡Ah, sí, Simón! Eh, ¿a poco así ya trabaja aquí? No, hombre, ¿quién sabe? Lo conozco, güey, tan loco ese bato. Eh, carnalito, no seas gallo. Cacho, carnalito. Dame, chale, carnal. Mira ahí, carnal. Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal. No, güey. Dame, chale. ¿Sí? Simón, carnal. No, ya dijo, carnalito. No, ya dijo, ya se hizo el guiso, carnalito. Eh, 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 carnal, güey. No te puedes consumir la mercancía, güey. ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí. Pero no manches, carnal. Si vas a trabajar, no consumir. Ah, ¿entonces unas poquitas? No, no, güey. ¿Sabes qué? Mejor arrúmbale. No, arrúmbale. No, 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 güey. Doble. No, no, no mames, güey. No mames. No, 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 no. Ah, ya me enojé. ¿Qué? ¡El dedo gordo! ¿Qué? Ah, bro, ya quítate esa máscara, bro. No usas a nadie, bro. Quítatela. Parece inmenso, bro. Ya quítatela, bro. Bro, ya, bro. Ya estás grande, bro. ¿Qué pasó, bro? ¿Me hablas? ¿Qué? Bro, pero... Pero, pero si tú no eres el... Tú no eres el... ¿Quién es el, bro? No sé, bro. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Bro, qué haces, bro? ¡Ah! ¿Qué onda, bro? Lo que pasa es que ya soy cholo grafitero, carnal. ¿Qué, bro? ¿Poco tú sabes de eso? ¡Simón, carnal! ¿Quieres que me aviente unos grafos, carnal? ¿Quieres que me aviente unos grafitis? ¡Ah, sí, bro! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero ver! Mira, guacha, carnal, guacha! ¿Qué, bro? ¿Pero no me ha retirado? ¡No, carnal! Es así para ver mejor, carnal. ¡Ah! Es que así era el grafiti, carnal. ¿Tú qué sabes, carnal? ¿Qué? ¿No se quita? ¡Ah, muy vato loco! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda, carnal? ¡Déjame, te ayudo, carnal! ¡Déjame, te ayudo! ¡No se te vaya a caer! ¡Hombre, nos costó bien cara, carnal! Mira, yo no voy a agarrar de aquí y de acá, pero tú también jálale de allá, carnal. Espérate. ¿Tú quién eres? ¿Y para qué quieres la tele? Para venderla, carnal. ¿Y para qué la quieres vender? Pues... Pues... Pues para comprarte una mejor. ¡Ah, sí, carnal, bro! ¡Que se la lleve! Sí, bro, dásela a carnal. Mira, te voy a ayudar. Y la primero le vamos a tener que desatornillar de acá. Pero así menos si la cargamos y sale. Mira, ahorita le hacemos por acá y también por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A poco sí, carnal! ¡Sí, bro! ¡Ábrelo, bro! ¡Abre los bugs, carnal! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Oh, muchas gracias, carnal! ¡Yo a ti te quiero mucho, carnal! ¡Tú sabes lo mucho que te quiero, carnal! ¡Ah, ábrelo rápido, bro! ¡Muchas gracias, carnal! ¡Oh, menú! ¿Ya viene con el GTA V? ¿Qué, bro? ¿Por qué te vestiste así, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo me reconociste, carnal? Bro, porque tú eres el único ridículo que se vestiría así. Y aparte, ¿por qué estás así, bro? ¡Ah, bro! Lo que pasa, carnal, es que este es mi disfraz, carnal, para que la gente no me reconozca, carnal. Es que lo que pasa es que como soy bien famoso, carnal, la gente llega a pedirme fotos, carnal, y después llegan los helicópteros, carnal, llegan las noticias, llegan los soldados y la FBI, carnal, y no, no, soy toda una celebridad, carnal. ¿Qué? Una celebridad, carnal. Bro, pero ni eres tan famoso, bro. Y aparte, tú, ni eres tan famoso, ¿quién te crees, bro? ¿Te crees yo sin mí, pero qué? Y aparte, igual eres bien feo, bro. ¿Cuántos días tienes sin bañarte? Ay, hombre, y luego partirá todo torcido y crecido. Ay, muy gato loco. Soy famoso. ¿Qué, bro? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! ¿Qué tú no sabías que yo antes era astronauta, carnal? ¡Eh, bro! Eres bien mentiroso, bro. ¿Cuándo? A ver. ¿En serio, carnal? Cuando era más joven, carnal. Cuando tenía nueve, diez años, carnal. Yo fui al espacio exterior, carnal. Hasta ahí arriba, carnal. ¡Eh, bro! Eres bien mentiroso, bro. ¡En serio, carnal! ¡Y mira, carnal! ¿Qué es o qué? ¡Esta roca desde el espacio, carnal! ¿Qué? ¡Es un meteorito, carnal! ¡En serio, carnal! ¡No, pero si eso es un bloque de los que usan los albañiles! ¿De dónde lo agarraste? ¡Claro que no, carnal! ¡Este es un asteroide, carnal! ¡Te lo vendo, carnal! ¡Te lo vendo, vara! ¿Qué para qué voy a querer eso, bro? ¡Ah, pues déjalo vendo en el museo! ¿Qué? ¡Neme, bro! ¡Este está bien loco, bro! ¡Bro! ¡Mira! ¿Qué, bro? ¡Me compré un mofle! ¿Para qué, bro? ¿Cómo que pa' qué, bro? ¡Pues pa' ponérmelo en la cola! ¡No, bro! ¡Pues pa' que eso es un mofle, carnal! ¡Lo voy a poner en la moto, carnal! ¡En la niña! ¡Ah, bro! ¡Se me olvidó decirte, bro! Pero creo que te robaron la moto. ¡Ya no está! ¿Qué? Lo siento, bro. ¡Ya no está! ¿Cuándo? ¡No sé! ¡Eh, bro, bro, bro! ¡Era una broma, bro! ¡Aquí está! ¡Era la! ¡Ya la habías visto, verdad! ¡Ya te habías deslustado! ¡Ah, no manches! ¡Ya te habías deslustado! ¡Ah, te habías deslustado! ¡Ah, te habías deslustado! ¡Ah, me pegué! ¿Qué? ¿Qué tienes, bro? ¡Ah, bro! ¿Qué? ¡Lo que pasa es que ya tengo novia, bro! ¡Mieta, bro! ¡A ver, bro! ¡Sí, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Es ella, carnal! ¡Mira! ¡Ah, no manches, bro! ¡Está bien guapa! ¡Está hermosa, carnal! ¡Está hermosa, carnal! ¡Eh, bro! ¡Bro, háblale, bro! ¡Háblale! ¡Pues es tu novia, háblale! ¡No, no, aquí no, bro! ¡Espérate, no! ¿Por qué, bro? ¡Oh, lo que pasa es que todavía no sabe, carnal! ¡O sea, sí somos novios, pero ella todavía no sabe! ¡O sea, nomás sé yo! ¡Ja, ja! ¿Cómo, bro? Y no les vayas a decir, carnal, porque después mis suegros me golpean. ¿Qué? ¡Meh, muy rato loco! ¡Gracias por dejarme dormir en tu casa! ¡Ah, no, no te preocupes! Pues para eso estamos los amigos. ¡Ay, muchas gracias, amigo! ¿Y dónde voy a dormir? ¡Ah, pues... ¡Ah, pues, pues ahí! ¿Y por qué mejor no duermo en un sillón? ¡No, no, no puedes, no! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Ah, bueno, sí, está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no te duermas! ¡Duermate acá! ¡Ah, sí, sí, está bien! ¡Aquí está bien! ¡Sí, ahí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No tendrás algo para taparme! ¡Ah, pues, pues, tengo esto! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo esto, sí! ¡Ah, sí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, aquí está bien! ¡Gracias, amigo! ¡Sí! ¡Ay, está bien cómodo! ¡Ah, sí, sí! Esta es tu casa, ya sabes, cuando quieras ¡Sí, muchas gracias, amigo! ¡Sí! Bueno, adiós ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Ah, sí, sí! ¡Ay, qué tonto! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Bro, pero así no se usa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es cómodo! ¿Qué? ¡Muy gato loco! ¡Así nunca vas a poder prenderla! ¡¿Qué?! ¡¿Qué onda, bro?! ¡¿Qué onda, carnal?! ¡Ajaste, Lupe! ¡Primón, carnal! ¡Andamos dando un rol! ¡No, te has con ganas, bro! ¡Eh, Lupe! ¡Agárrate machín, porque estos datos y la hay una chine! ¡Ya le dije, carnal, que se agarrara! ¡Sí! ¡La voy a levantar, carnal! ¡Cuidado con Lupe, porque es la primera vez que se sube una moto, eh! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Se te acaba de aquel Lupe! ¡Eh, Lupe! ¿Estás bien, Lupe? ¡Eh, Lupe! ¡Eh, Lupe, párate, Lupe! ¡Eh, eh! ¡No te despide! ¡Pise! ¡Eh! ¡Lupe! ¡¿Qué le pasó?! ¡Eh! ¡¿Por qué lo pisas?! ¡Vamos a llevarlo al hospital, carnal! ¡Vámonos! 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 ¡Al hospital! ¡Ah, chis! ¿Qué? ¡Carnal! ¡Carnal! ¡¿Qué pasó, carnal?! ¿Cómo le haces para conquistar una morrita? ¡Ah, pues muy sencillo, carnal! ¡Mira! ¿Cómo? ¡Yo soy un experto en eso, carnal! ¡Carnal! ¡A ver, bro! ¡Primero llegas, carnal! ¿Sí? ¿Y le cuentas un chiste? ¿Sí? ¿Qué le dijo una piedra a otra piedra? ¡No, bro, no sé! ¿Qué le dijo? ¡Somos los pica piedra! ¡No, bro! ¡Mira el chiste feo! ¡Ya entiendo por qué no tiene novia! ¡Y aparte! ¡Estás bien feo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Carnal! ¿Qué onda, bro? ¡Qué onda, carnal! ¿Qué onda, carnal? ¡Ajé, está en el Lupe! ¡Primón, carnal! ¡Andamos dando un rol! ¡No, estás con ganas, bro! ¡Eh, Lupe! ¡Agárrate machín! ¡Porque esto va todo silencio y hay machines! ¡Ya le dije, carnal! ¡Que se agarrara! ¡Sí! ¡La voy a levantar, carnal! ¡Cuidado con Lupe! ¡Porque es la primera vez que se subió una moto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se te acaba de caer! ¡Lupe! ¡Eh, Lupe! ¿Estás bien, Lupe? ¡Eh, Lupe! ¡Eh, Lupe! ¡Párate, Lupe! ¡Eh, eh! ¡No te pise! ¡Pise! ¡Eh! ¡Lupe! ¡Eh! 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 ¡No te lo pisas! ¡Vamos a llevarlo al hospital, carnal! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero te llevan en el moto! ¡Eh! ¡Vá a llevarlo al hospital! ¡Carnal! ¡Ando vendiendo una cadena de oro, carnal! ¡Me la acabo de encontrar, carnalito! ¡Te la dejo barata, carnalito! ¡Dame mil bolas, carnalito! ¡Dame mil pesos! ¡No, oiga! ¡No tengo nada de dinero! ¡Gándale, carnalito! ¡Ando necesitado, carnalito! ¡Te la dejo en 800, carnalito! ¡Llévatela, carnalito! ¡En 800, carnalito! ¡Está con ganas! ¡Pero es que no! ¡No tengo nada, oiga! ¡Carnalito, anímate, carnalito! ¡Te la dejo en 500, carnalito! ¡En otro lugar no la vas a llevar así, carnalito! ¡500 baros, carnalito! ¡Ya llévatela, carnal! ¡No, oiga! ¡Lo siento, pero es que no tengo nada! ¡100 baros, carnalito! ¡100 baros te la llevo, carnalito! ¡Llévatela, carnalito! ¡Ya llévatela para tu casa, carnalito! ¡En ningún lugar la vas a llevar en ese precio, carnal! ¡Llévatela! ¡Para la otra, oiga! ¡Sí, para la otra! ¡50 baros, carnalito! ¡50! ¡Dame 50, carnalito! ¡Dame 50! ¡No, oiga! ¡No tengo ni 50 pesos! ¡No, no! ¡Ten, carnalito! ¡Te la regalo, carnalito! ¡Llévatela, carnalito! ¡Te la regalo, carnalito! ¡Ah, pues! ¡Gracias! ¡Gracias, carnalito! ¡A ti por la compra! ¿Qué? ¡Eh, mulato loco! ¿Qué? ¡Carnal! ¿Qué estás haciendo? ¡¿Qué onda, carnal?! ¡Que lo estás viendo que estoy tapeando! ¿Qué, bro? ¿Y para qué trapea, bro? ¿Cómo que para qué, bro? ¡Para que esté limpio, carnal! ¿Qué? Bro, pero la cayena se trapea, bro. ¡Es mucha! ¡Ah, que sí! ¡Ah, ya sé, carnal! Pero mira, todavía me falta eso, carnal. ¡Eso, carnal! ¡Eso, carnal! ¿Qué? Este vato ya me pisó, carnal. ¡Mure, vato, cagón! ¡Acabo de trapear! Y en vez de estar alegando, carnal, deberías de conseguirte un trapeador para que me ayudes, carnal. ¡Nee, bro! Yo no voy a trapear como tú. ¡Mure, mulato loco! ¡Mure, mulato loco! Gracias.